La municipalidad tenía a su cargo todo lo que es el mantenimiento tanto de la traza como la iluminación, corte de pasto, desde el puente del río Salado hasta el ingreso en calle Estrado, Perón, en la ciudad de Santa Fe, ya entrando en el ejido urbano. Eso se tenía que hacer cargo de la municipalidad. Desde la provincia entienden que mucho no se ha hecho cargo, hay problemas de iluminación, de baches en toda esa zona y se comprometen ellos a repavimentar y arreglar todo ese sector. La autopista Santa Fe-Rosario inicia donde inicia el puente sobre el río Salado, ese es el inicio de nuestra autopista. Antiguamente se iniciaba en Avenida Presidente Perón, pero como hubo todo un trabajo de urbanización en ese sector, la provincia se lo cedió a la municipalidad. Eso trae un inconveniente importante que ahí hay tres jurisdicciones. Digamos, desde el puente para el sur, para el oeste en este caso, es de Vialidad Provincial. Después, desde el inicio del puente hasta Presidente Perón, es de la Municipalidad de Santa Fe y todas las ramas de acceso a la circunvalación de Santa Fe son de Vialidad Nacional. Entonces, tenemos en un kilómetro tres jurisdicciones. La verdad que no estamos satisfechos de cómo está mantenido todo ese tramo. Es difícil coordenar tres jurisdicciones para trabajar en conjunto. Tenemos muchos reclamos por el tema de baches, por el tema de que se junta agua, por el tema de problemas de la iluminación. Entonces, bueno, por lo menos hemos tomado la decisión de que haya dos jurisdicciones, porque en Vialidad Nacional no nos podemos meter. Entonces, la autopista la vamos a prolongar, 1.050 metros. La vamos a prolongar aproximadamente hasta la calle Estrada, que es donde empiezan las urbanizaciones y donde el ancho de la zona de camino es menor de 100 metros, así que ya no puede constituir autopista. ¿Esto ya fue comunicado a la Municipalidad de Santa Fe? Sí, 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 lo hemos comunicado. Aparte, hemos estado de acuerdo, digamos, lo hablamos con el Secretario de Obras Públicas, lo ven bien. Así que, en ese sentido, vamos a tener dos jurisdicciones. La parte que corresponde a Vialidad Provincial, que hoy por hoy administra el Fideicomiso vía de Santa Fe, y la parte de Vialidad Nacional, que también viene arreglando la circunvalación, que esperemos que llegue rápido a la parte de las ramas de enlace, porque realmente está peligroso todo el tema de baches allí. Y nosotros vamos a empezar con las obras, ya la próxima semana, de mejoramiento de todo este tramo. ¿Qué tipo de obras van a realizar? Bueno, partimos de los básicos, que es corte de pasto, reparación de flex bin, vamos a corregir las torres de iluminación, que no están verticales, vamos a verticalizar las torres de iluminación, cambiarla y colocar iluminación LED, como el resto de la autopista se está montando. Y bueno, va a haber una evaluación de parte de Vialidad Provincial el estado de la calzada, y entiendo que con un microglomerado se puede llegar a mejorar la transitabilidad de ese tramo. ¿Cuándo comenzarían las obras? Estamos listos para empezar, ya hay proyectos, se evaluó, en la parte de iluminación, de corte de pasto, está todo listo, como para la semana que viene ya tomar la decisión y arrancar en ese tramo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!